Hola, ¿cómo están? Soy el rey lesbiano, pero oigan, no estoy solo, estoy con mi querida asistente, nuestra querida judía favorita, la amiguita Margot. Hola, ¿cómo están, amiguitos no judíos? Bueno, dejemos que la flaca de André empiece este video. Ten, mi amor. Ya sé lo que hiciste. Mira, ¿quién es esta vieja que te está enviando fotos? Pero, ¿por qué estás diciendo que yo te engaño? Yo no, yo no hago eso. O sea, ¿por qué te voy a hacer infiel si yo te amo a ti? O sea, ¿y menos con hombres? No, claro que no. Pero ahí dice que querían y que fueron al hotel. ¿Me estás engañando, idiota? ¿Quién es esa pinche tipa que te envía fotos encuerada? ¿Por qué te tienen que enviar fotos desnuda? Ah, bueno, pues es una amiga, solo que me manda fotos así porque, pues, así nos llevamos. O sea, fueron al hotel y tú también le envías fotos de tu chingaderilla. O sea, tú también te envías fotos. Bueno, sí, dice que en el hotel, pero sí, fuimos a un hotel y yo y ella y eso, ¿qué tiene? Sí, es mi amiga Patricia, ¿qué tiene? Fuimos a un hotel, pero no estábamos haciendo nada malo. O sea, ya por eso te estoy engañando. Creo que mejor deberíamos terminar. Sí, me vas a estar desconfiando. Sí, fui a un hotel, pero no estábamos haciendo nada malo. Sí, le envié fotos desnudo, pero somos amigos. No estamos haciendo nada malo. Y no me desayas con la mamá, que son amigos. Ay, no mames. Mames, pico. Sí, déjame decirte. Tal vez sí, creo que sí te has chingado hombres o mujeres, pues yo también. Yo también. Con mi amiga y mi primo. Bueno, sean ustedes bienvenidos. Es otro meme de... Ahí estaba sucia y mojada. Ah, qué. Es que es de una película muy buena. Llamada Sounder. Está, bueno, no les voy a dar detalles. Si no, no la van a ver. Piches pico. Pero está buena. Ahí se las dejo en la descripción. Y también les dejo mi pseudolibro. Es para que lo vean todo eso. Lo único que puedo decir es que trata, sí, sobre esa época de la Gran Depresión. En los Estados Unidos, en los 20s, en donde los negros eran esclavos de los blancos. Es que sí, antes era muy normal eso, antes. O sea, mira, por ejemplo, mira acá, mira, carnal. Yo soy blanco y tú eres negro. No sirves para nada. Empecemos. ¿Cómo estuvo tu hija en su primer día en el Conelet? ¿Cómo está tu esposa ya que le va a los rayados? ¿Cómo está tu hija ya que le gusta el trap? Bueno, a mí también me gusta mucho el trap. Ah, ese trap no. Ah, no, ese sí me da asco. Ese, ese sí. Cuando te preguntan, ¿cómo está tu desodorante de bolita? ¿Cómo está tu novia después de que te la llevaste al hotel? Es que hay mucha gente que se dice, bueno, como es que me la llevo al hotel, solo somos amiguitos. Bueno, me agarra las nalgas y yo le agarro la vagina, pero agarra las nalgas y me dice que estoy bien bueno. Y pues yo le digo que quisiera darle toda la noche, pero no estamos haciendo nada malo, solo somos amigos. ¿Cómo está tu prima ya que se quedó en tu casa? Hay que empezar bien, con los pinches pies abiertos. Oye, ¿cómo está el catálogo de abón que te presté? ¿Ya le están entendiendo? Ustedes dirán, ¿cómo que sucia y mojada? Por eso puse estas, para que ya le entendieron. Ya es, como los memes. ¿Cómo está el control del Xbox que vibra? Oye, cuando sacaste a tu hermana de esa convención otaku, ¿cómo está? Oye, amiga, ¿cómo está el peine que te presté? Ya le entendí a esto, ya le ven por qué creen. Bueno, espero que les haya gustado, es que fue rápido. Y en parte para que ustedes hagan sus memes, esas madres. ¿Está bien? Bueno, espero que les haya gustado, se me cuiden y pues adiós. Bueno, eso fue todo, mis menores de edad, algo que quieras decir, amiguita judía favorita, Margo. Bueno, pasénsela bien en sus vacaciones, amiguitos no judíos menores de edad, eviten la tifoidea, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!